Camino del puente un hoyo profundo abriré en una montaña lejana para enterrar las noches, las mañanas que entre tus brazos pase mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente mi corazón y yo nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá de ti ni un solo recuerdo Camino del puente me iré a tirar tu cariño al río mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente la corriente